Bueno Leo, buen mediodía, decirte bienvenido, ya es una redundancia aquí en lo que es tu casa Unión y podés arrancar preguntándote el comienzo de este proceso para vos, para tu grupo de laburo y hasta incluso también ya con los primeros movimientos, con la llegada de Corbarán rápido se van moviendo también ese tema Sí, buen día, buen día a todo el pueblo de Santa Fe y a Unión, al hincha de Unión especialmente, ¿no? por la relación, contento, la verdad estoy bien, contento porque es otro proceso nuevo si bien es la continuación, pero bueno, había que arreglar cosas y metas y objetivos y la verdad muy bien, muy muy contento porque bueno, es un club que estoy cómodo, no fue bien y estamos laburando, va a haber que tener muchísima paciencia es un intervalo muy largo que va a pasar con el tema del Mundial, entonces tranquilo tener paciencia, trabajar mucho y como decíamos, agudizar el ingenio, recién hablábamos para buscar lo mejor para Unión ¿Cómo ves el mediodía Leo, el mercado de pasos, uno se supone y se imagina que el hincha te escucha por primera vez y es muy ansioso, como también lo sofre, ¿verdad? y quiere saber en cuanto a nombre, qué pasa con Gamba, con Soldano, con Acevedo, con Tiberio pero qué resumen podés hacer de hoy por hoy el presidente de Unión en cuanto al presidente de Unión es un contrato y tengo incluido que por ahí arreglaban de la Club de México Franco es un jugador apetecible, digamos, de un mercado, de un tercer goleador, es comunitario él si sale algo bueno, obviamente que Unión tiene el derecho a venderlo porque tiene necesidad y sabíamos que podía pasar, pero también puede ser que no salga algo convincente y sigue de la misma forma que en el contrato, no se va a tener un problema pero esas son las plagaciones de la mejor que tenía que hacer de la dirigente pero cuando hablo con el Chaco, todo tiene nada de eso, viste, cuando hablas y todo como fue un año muy bueno, como fue un sincero que vino, un no, como me gusta este, que la quiero que el cuarto, que los volantes, que los de afuera, que los de interno entonces, todos son impactados y para mí va a ser muy grande de cualquier manera no se va a mover mucho, el Chaco era una chance que había de Tijuana pero creo que arregló Torito Rodríguez, entonces por ahí, él quiere quedarse acá y quiere estar acá, y es lindo tener jugadores que quieran estar acá lo que pasa es que va a haber una, está la moneda por encima de todo, ¿no es cierto? pero no en el jugador, sino en el sistema nosotros hemos quedado, la Argentina hoy está muy, muy, con este tema de la dolarización en el dólar estamos muy, muy lejos de todo entonces, cualquier oferta para cualquiera pasa a ser tentadores de cualquier lugar y ese es el problema, ¿no? que vamos a afrontar y por eso cuando iba a agudizar Ingenio va a haber que convencer mucho, trabajar y igualmente tengo un plantel de jugadores que quieren estar la mayoría, el grueso se va a quedar tenemos que renovar con Damián Martínez que ya también está para quedarse, hay que terminar algún detalle pero bien, tranquilo, lo de Corbalán es un jugador que nos va a venir bien porque ocupa dos posiciones la de 6-3, o sea que es un jugador que traes con uno, traes dos, dos posiciones eso es muy bueno, es buena gente y quería venir entonces cuando un jugador quiere venir, pasó por Racing, por Quilmes, por Arsenal, por Neubels tiene muchos partidos encima y nos va a sumar mucho y es muy buen profesional ¿Qué tal Leo? Buen día Buen día Hablabas recién de una pretemporada larga y quizás es una pregunta más para el profe cómo se prepara esa pretemporada larga, pero preguntarte a vos cómo se lo motiva al jugador para estos dos meses estar sin fútbol, se buscan amistosos, mucho trabajo bueno, esta es la pregunta que más me gusta, contestar, porque nosotros, a mí me pedían una semana más o dos semanas más y yo en ese sentido no negocio, ni que venga Messi a pedirmelo, porque te voy a explicar, hoy el país está complicado, la situación laboral está difícil, la economía está en llamas por momentos y nosotros tuvimos 25 días de descanso, más un periodo largo en diciembre, hace 5 meses, 6 meses atrás, entonces yo creo que hoy no nos podemos dar el lujo de estar tanto tiempo sin ocupar el espacio del trabajo así que me pareció bien venir, yo iba a venir el 6, después pasamos al 11, después dijimos el 13, porque todavía no estaba hecha la renovación, pero me parece, hay equipos que van a venir el 27, otros el 2 de julio, bueno, cada uno cita como quiere, y en ese interín entonces vos me preguntás, ¿se hace más largo? Sí, se hace más largo, pero sirve para ir viendo pibes, para trabajar en conjunto con la tercera, para ser amistosos, está la Copa Santa Fe, que siempre la respetamos, con cualquier equipo que pongamos en cancha, para mí hay que valorar esa copa siempre, que después el final se queda o inconcluso o no sabes cuando se juega, en alguna fecha FIFA, pero no importa, hay que valorar aunque sea el inicio, porque son amistosos oficiales, digamos, y después hablar, nada, el día a día, tengo un buen cuerpo técnico, estamos todos preparados, trabajar mucho, hablar, moverse, ver el Mundial, que el Mundial es muy lindo porque se hace llevadero y también es un momento de distracción, no tenemos que distraernos, si un día hay que entrenar, hay que entrenar, ya, ya, hoy, hoy que dirían, y luego Uruguay, bueno, entonces hacemos entrenar, empezamos después del Mundial y listo, y no es así, así que es bien, lo estamos llevando muy bien, muy tranquilo. Leo, apenas arreglaste la continuidad, diste una nota, vos creo que estabas en Colombia todavía, y en ese momento hablaste de 6 o 7 refuerzos, te quiero preguntar primero si el diagnóstico en cuanto a cantidad es más o menos el mismo, y en qué posiciones, obviamente en hombres no, pero sí, en qué posiciones por ahí es donde más te interesa reforzar. Sí, sí, hay que tener, ¿qué es lo que nos pasó el año pasado? ¿Te acuerdas que siempre yo decía, fue un plantel muy, muy justo, mérito de los profes y de los ayudantes, que gracias a Dios laburamos bien, justo pensando en todos los momentos, no tuvimos lesionados, fuimos un equipo que repitió mucho el equipo, bueno, perdón la redundancia, pero Unión fue el equipo que más veces repitió la formación prácticamente, de los que más repitió la formación, eso para nosotros fue muy bueno, habla bien de la parte de trabajo en cancha, de los colaboradores, porque no hubo lesiones, salvo una de Zavala y Damiana al final, pero entonces eran muy cortitos, y más los pibes de abajo que están muy bien, los Gómez, los Odoi, Leu, Bracamonte, bueno, más algunos que se me olvide, después todos los chicos que teníamos Vitales, Balbi, Deiriondo, pero siempre rondaba, y donde más cortos estábamos era arriba. Se fue Méndez Aguilera, bajó el rendimiento, lo bajamos, Núñez nos alcanzó a colmar las expectativas que teníamos, entonces aparece Gallego, pero estamos con muy, muy poquito, ahí es donde más fuerte vamos a buscar, en la parte de arriba, y todo lo que sea siempre volante y volante ofensivo. Creo que Unión donde mejor está es lo que es contención y defensa para atrás. Leo, pensando y hablando también sobre el mercado, vas a tener en cuenta que es largo, recién hablábamos, fue la de ahí en algunos minutos, que puede ser quizás hasta fines de agosto también por el mercado, teniendo en cuenta lo que es el globo y demás, ¿crees que puede ser un mercado distinto en el sentido de que muchos jugadores se pueden ir por el rendimiento y tener que rearmar una base, o confías en que vas a retener una gran base yo confío, yo confío que, está bien, yo confío que va a quedar, la gran base del equipo va a quedar, no tengo duda de que va a pasar así, pero sí que de acá va a haber tentaciones, de acá hasta que cierre el libro, tampoco tengo duda, pero creo que va a quedar el grueso del plantel exitoso, va a quedar. Yo estoy contento de volver a estar otra vez con el hincha unión y contento, la verdad, tuvimos un año fenomenal, hablaba con los dirigentes, hoy voy a charlar con el presidente, tengo que saludar también a dirigentes que, bueno, no sé por qué causa, pero no van a estar con nosotros, tuvimos un proceso exitoso muy lindo, yo estoy muy feliz, si no estoy feliz ahora, digo, ¿cuándo uno va a estar contento? Así que bueno, y el hincha también, Santa Fe está bien, así que bueno, vamos a cuidarlo, todo lo que logramos. Leo, buenas tardes. Recién decías que habían hablado del tema de los objetivos, las metas y quería saber cuáles eran justamente las metas que se trazaron y si esto tiene que ver con los refuerzos también y con el armado del plantel. Sí, eso es lo que quería terminar de decir, es verdad, no podemos hablar todavía de los objetivos, las metas, porque vamos a ver cómo llega la parte final, el cierre del libro y con qué no.